Ser verde y cuidar el medio ambiente es algo que todos debemos hacer para nuestro planeta y nuestra ciudad un mejor lugar para vivir. El Departamento de Reciclaje y Basura de la Ciudad de Hialeah está haciendo su parte poniendo en práctica una iniciativa progresista de recogida de reciclaje en todos nuestros vecindarios. Los artículos reciclables incluyen plásticos, cristal, latas de aluminio, periódicos, cajas de cereal, cartón corrugado, revistas y catálogos, papel de oficina, correo indeseable, directorios de teléfonos, bolsas de papel. El contenedor debe colocarse en la calle antes de las 6 de la mañana los días señalados para la recogida en su vecindario. Acuérdese de nunca colocar basura en su contenedor. Para más información, llame a Servicio al Cliente al 305-953-6113 o visítenos en el internet www.cityofhialeah.com-recycling. Para Hialeah TV 77, les informó Tanya Leeds.